Bueno, pues este departamento históricamente, como lo habías dicho, era un departamento que perteneció siempre a hombres. Orgullosamente yo puedo decirles que la gente a mí me acogió muy bien. No tuvimos problemas con los señores, que eran los que de repente más se resisten a que una mujer esté al frente. Entonces, pues ellos muy bien que nos pudimos entender. Y pues bueno, decirles que con gran satisfacción nos vamos del departamento de haber cumplido con la encomienda que el señor José Alfredo Pérez Ortiz nos hizo tiempo atrás, cuando tomamos posición de este departamento. Que durante estos tres años, pues estuvimos por ahí entregando lo que fue la semilla de maíz elotero. Logramos beneficiar a 3 mil hectáreas, con una inversión superior a los 7 millones de pesos, todo esto del ramo 33. También dentro de las acciones que tuvimos, pues el tiempo que la sequía estuvo muy fuerte, pues por ahí nos designaron una parte para lo que eran los forrajes. Entonces, tuvimos una inversión en forraje de cerca de los 500 mil pesos. Entonces, pues esto se aplicó prácticamente nada más en lo que fue el cañón, en lo que fue el plan de arriba. ¿Por qué allá? Porque allá fue donde más duro les afectó la sequía. Y en cuestión de la maquinaria e implementos agrícolas y ganaderos, pues estuvimos de manera, ahora sí que municipal, porque pues esto solo fue apoyo del municipio, puesto que el programa antiguo que había de concurrencia, pues se terminó. Entonces, el municipio asumió eso para seguir apoyando. Y apoyamos con más de un millón de pesos a nuestros agricultores y ganaderos, en todo lo que fueron los implementos agrícolas. También decirles que por ahí logramos hacer un convenio con las ADERS y las EDAR del Estado, donde logramos bajar un gran proyecto para el plan de arriba, por medio de PRODETER, donde se les apoyó con más de dos millones de pesos. Y esos más de dos millones de pesos, pues estuvo en implementos agrícolas y ganaderos, y también en 50 hectáreas que se tecnificaron de riego en la zona del plan de arriba. Entonces,